¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenido a tu canal al estilo Chef Roger y hoy vamos a preparar otro riquísimo menú semanal Continuando con esta serie que les gusta muchísimo de menús semanales pues vamos a estar haciendo otro En el vídeo anterior me comentaron y me han solicitado muchos vídeos sin carne así que tenemos otro menú semanal sin carne recuerda que si quieres algún menú semanal tienes que poner en los comentarios qué tipo de menú semanal quieres me pidieron mucho menú semanales sin carne pues tenemos menú semanales sin carne así que no te olvides de comentar tampoco te olvides dejar tu pulgar arriba y recuerda suscribirte hay más del 90% de las personas que no están suscritas al canal y estamos a punto de llegar a los 2 millones de suscriptores así que ayúdame dándole clic al botón de suscribirte y no te olvides de darle a la campanita para que te llegue una notificación de cada que subamos vídeo nuevo huevos, rabo de mestiza vamos a usar dos piezas de chile poblano las asaremos yo lo hago directo a la lumbre para que se vayan asando así ya que está bien tostada lo pasaremos a una bolsa le pondremos un poco de sal esto nos ayudará mucho a que la piel se caiga cerramos la bolsa y dejamos reposar unos 10 minutos mientras licuaremos un diente de ajo y tres jitomates con una taza de agua usaremos media cebolla cortada en plumas pondremos en una olla con un poco de aceite ya que está citronada pondremos el jitomate licuado sazonamos con sal usare una lata chica de granos de elote solo el grano pueden usar elote fresco uno que ya esté cocido sacaremos el chile de la bolsa y lo limpiaremos noten que es fácil con la sal que pusimos abrimos el chile, quitamos el tallo y ahora las semillas ayúdense con una cuchara para que no se enchilen las manos haremos en rajitas de esta manera ya vieron, ya se coció el jitomate y es pesado le pondremos el elote y las rajas y la salsa está lista y apagamos vamos a abrir nuestros huevos en un recipiente les pondremos un poco de sal ahora pondremos nuestros huevos pondré cuatro de esta manera pero esta salsa nos alcanza para seis huevos perfectamente ahora le pondremos queso yo puse manchego use en el que sea de su gusto que se funda así están los cuatro huevos prendemos la lumbre al mínimo y tapamos dejaremos cocer esto tardará unos 10 minutos aproximadamente para servir pondremos primero un poco de la salsa con las guarniciones ahora los huevos normalmente son dos por persona pero es al gusto vean como nos queda el huevo ya está cocido y probaremos con toda la guarnición recuerda servir este con abundante salsa pero vamos a probarnos y te platico enchiladas verdes con queso vamos a utilizar 500 gramos de tomate chiles verdes al gusto yo utilizaré un par de serranos un diente de ajo un cuarto de cebolla tortillas verdes de estas que ven aquí súper saludables crema y queso comenzamos poniendo a hervir los tomates con los chiles ajo y cebolla esto los dejaremos cocinar por unos 15 minutos hasta que cambien de color los tomates mientras vamos a cortar los nopales por la mitad de esta manera para que no estén tan gruesos miren así es como nos quedan nuestras tortillas verdes estas las vamos a cocinar en una sartén muy caliente con un mínimo de aceite vamos a poner solo las que entren sin encimada ni agregar agua solamente un poco de sal pondremos primero la parte abierta hacia abajo para que se sella dejaremos aquí unos 5 minutos hasta que vean que se está dorando y vean cómo están ahora sí lo volteamos ya casi están así que los vamos a dejar otros 5 minutos por este lado estos tiempos van a variar dependiendo su lumbre en caso de ser necesario una tercera vuelta así es como nos tienen que quedar quedan delgados parecidos a una tortilla continuamos así con todos los nopales los tomates como verán ya cambiaron de color los retiramos y los vamos a licuar sin el agua ahora esto que licuamos lo vamos a sufrir en una olla bien caliente con un poquito de aceite y aquí la sazonamos al gusto agregamos agua para ajustar y dejamos hervir por unos 5 minutos más y ya estamos listos para robar pondremos la tortilla a mí me gusta ponerle un poco de salsa dentro el relleno yo estoy utilizando queso doble crema pero pueden poner otras cosas enrollamos pondremos la cantidad deseada yo me hice 3 de entrada ahora bañamos muy bien con la salsa bien caliente y para terminar como los clásicos de las enchiladas crema y queso rallado a poco no se ven buenísimas no se les antojan pero esperen este festín no ha terminado yo las voy a terminar gratinadas con queso oaxaca quedan buenísimas o manchego te funciona muy bien y pues al horno a gratinar 5 minutos y ahora si miren como quedaron estas riquísimas enchiladas y vamos a probarlas quesadillas para el relleno en esta ocasión usaremos flor de calabaza tengo aquí un ramito y lo guisaremos con un ajo un cuarto de cebolla y epazote y por supuesto queso el ideal sería queso oaxaca o uno que se funda bien un kilo de masa por acá haremos unas de huitlacoche lo guisaremos como la flor con ajo, cebolla y epazote lo primero que queremos es preparar los guisos la flor de calabaza yo la limpio así la abro porque a veces pueden venir gusanitos yo lo que utilizo es la pura flor hay quienes usan completa esta pero eso se los dejo a su criterio una vez que la tenemos toda limpia las enjuagaremos en agua y ahora dejamos escurriendo para que se sequen un poco aquí ya tengo mi ajo bien picado y la cebolla ahora la flor esta la cortaremos en trozos regulares no es necesario que quede muy picada en una sartén pondré un poco de aceite doramos el ajo ya que esta agregamos la cebolla y esto la citronamos ya lista le agregamos la flor de calabaza y aquí sal se ha dicho trataremos de no moverla mucho para que no se desjugue solo un par de veces para que esté cocida al final sazonamos con un poco de sal y terminamos con el epazote este prácticamente al final y lo reservamos para el huitlacoche también tendremos un ajo picado y cebolla picada el huitlacoche lo picaremos así haremos el mismo proceso que con la flor vamos a dorar el ajo seguimos con la cebolla y la citronamos ya que esta agregamos el huitlacoche y lo vamos a coser aquí moveremos regularmente le agregaremos un poco de sal y consome de pollo al gusto este ya saben opcional por aquí le puse una media taza de agua extra para que el huitlacoche hierva y sude y quede bien cocido este tardará unos 20 minutos aproximadamente ya que esta listo rectificamos el sazon al final le agregamos el epazote y esta listo lo reservamos para la masa como esta generalmente se seca un poco hay que agregarle agua a mi me gusta ponerle un poco de sal le agregaré una cucharadita al agua y la disolveremos muy bien con esto es suficiente y ahora vamos a incorporar con la masa el agua es la cantidad que la masa necesite vean la consistencia que debe tener así como una especie de plastilina vean la textura si lo hacen con harina de maíz es también muy fácil simplemente preparen su masa como en las indicaciones que es por cada taza de harina tres cartos de agua tibia si gustan agreguen un poco de sal como les comenté hace rato y vean esta nos queda así prácticamente nos queda igual vamos a tomar una bolita de masa estas las pueden hacer primero para que tengan todas de la misma medida aproximadamente del tamaño de un limón lo que haremos es poner en nuestra maquina tortilladora hay que tener estos dos plásticos aplastamos un poco como si hiciéramos una tortilla le pondremos relleno con esto es suficiente y después el queso deshebrado acomodamos y simplemente cerramos así con la ayuda del plástico vamos a apretar muy bien en las puntas quitamos el plástico y en una sarten con abundante aceite caliente la pasamos a nuestra mano y después a freír yo le voy agregando aceite arriba para que se selle la quesadilla esta en un minuto estará lista aproximadamente y la volteamos dejaremos que se acabe de cocer el aceite tiene que estar a temperatura media en lo que se coce podemos ir haciendo otras quesadillas y agregamos el relleno y cerramos vean como ahora aquí sellamos las puntas y esta lista para freír llevamos al sarten y miren esta ya esta ahora coseremos esta así haremos a la velocidad que ustedes puedan para esto yo les recomiendo hacerlo entre dos, uno va formando y el otro va cosiendo aquí les muestro como quedan las de flor vean que quedan bien cocidas y terminamos con alguna salsita de su gusto ahora si a probar si ha dicho chilaquiles de verduras para estas chips de ejemplo usaré calabaza y zanahoria pero pueden utilizar muchísimas distintas verduras esta receta es súper fácil vamos a lavar y desinfectar las verduras y ahora las vamos a rebanar muy delgadas lo más delgada que puedan tanto la zanahoria como la calabaza si tienen una bandolina es mucho mejor porque quedan más parejitas y delgaditas vean así es como las queremos ahora las voy a marinar para que tengan saborcito yo utilizaré aceite de aguacate pero funciona igual aceite de oliva o regular agregamos un chorrito un poco de sal y pimienta y mezclaremos muy bien vamos a mezclar muy muy bien ya que están listas las colocaremos en una bandeja para hornear este es el método más fácil pero ahorita veremos en sartén pondré así y ahora si listas al horno a 120 grados aproximadamente una hora dos horas aproximadamente aunque ya saben que puede variar dependiendo de su horno podrían usar también un deshidratador y pues ahí es más fácil si no tienen horno lo podemos hacer en sartén pero hay que estarlas cuidando más porque se pueden quemar fácilmente así que las pondremos en nuestra sartén a fuego muy muy bajo para las de sartén en 20 minutos vean como van son mucho más rápidos así que hay que estar al pendientes en mi horno después de 1 hora 30 han llegado así así que voy a ir quitando las que ya están doraditas las retiramos mientras vamos a hacer nuestra salsa para convertir esto en unos chilaquiles bueno aquí ya tengo 500 gramos de jitomate un par de ajos un trozo de cebolla chilitos que bien pueden ser chile de árbol o chile guajillo y unas ramas de pasote pondremos a hervir casi todo excepto el de pasote al agua también le puse un poco de sal y pimienta y dejaremos hervir aquí por unos 5 minutos mientras veamos como nos quedaron los chips de calabaza y zanahoria estos como botana quedan perfectos en lugar de unas papitas y hirvieron los jitomates los vamos a licuar muy bien junto con el agua y en la misma ollita los puse a sofrir con un poquito de aceite muy caliente ahora si vamos a poner las ramitas de pasote y dejaremos un par de minutos y así es como nos quedó la salsa vamos a hacer nuestro chilaquiles de calabaza pondremos los chips de verduras yo me hice un huevito estrellado porque voy a desayunar pondremos la salsa a mi me gusta ponerle pasote arriba crema y queso y ahora si a disfrutar se ha dicho pasta con setas voy a preparar para 4 personas utilizaré fettuccine pero pueden utilizar la pasta que sea de su gusto espagueti, fusilli, etc. usaremos 250 gramos de setas o champiñones el que quieran usar media cebolla dos hojitas de laurel un par de dientes de ajo dos cucharadas de mantequilla cuatro cucharadas de crema una pizca de pimienta y 100 gramos de queso manchego para complemento podríamos utilizar camarones, quitomatitos cherry perejil picado vamos a poner a hervir un par de litros de agua con dos cucharaditas de sal si usan champiñones los cortaremos así en rodajas medianas si usan las setas las deshebramos así vieron que fácil es y hasta el agua hirviendo agregamos la pasta de su gusto esta se suaviza la metemos por completo y ahora dejamos que se coza según el tiempo estimado este es fettuccini lo dejare 13 minutos después de que hirvió nuevamente el agua durante este tiempo recuerden mover ocasionalmente la pasta para que no se pegue por acá haré unas láminas de ajo si quieren las pueden picar y la cebolla en juliana de esta manera la pasta ya se coció ya está lista apagamos la lumbre y escurrimos la pasta en caso de usarla reservamos y agregamos a la salsa de esta agua reservaremos una taza para la salsa vamos ahora si con la salsa pondré las dos cucharadas de mantequilla agregamos el ajo y lo vamos a ir dorando a fuego medio el sabor del ajo dorado es buenísimo le vendrá genial ahora ya está dorado agregamos la cebolla y la vamos a citronar ya que está transparente la cebolla agregamos las setas o los champiñones agregamos un poco de sal y un poco de pimiento al gusto o el tomillo esto lo vamos a dejar dorar el truco es no moverlo mucho también agregaremos el laurel yo le pondré unos jitamatitos cherry estos se hacen muy rápido así que solo los saltearé por un minuto ahora pondremos 4 cucharadas bien copetadas de crema media taza del agua lo que reservamos de la pasta esta la ajustaremos según sea necesario mezclaremos muy bien aquí ajusten el sazón al gusto yo le puse un poquito más de sal dejaremos que esto comience a hervir y prácticamente está listo agregamos la pasta esto ya se ve buenísimo a poco no? a quien ya se le está antojando? la mezclamos muy bien vean que chula de pasta para coronar le pondré el queso rallado un toquecito de perejil picado y vean nada más esta vista está genial tapamos dejamos a fuego bajo para que se gratine el queso y está lista a servir se ha dicho vean esto diganme si no se ve buenísimo y huele exquisito lo serviré así sencillito esto no requiere más ya tiene una vista genial y ahora diganme quien quiere un poco tortitas de coliflor primero vamos a precocer la coliflor la vamos a desarmar en racimos que no estén tan pequeños vean como es fácil hacerlo de esta manera usaremos una olla grande para cocerla al vapor si tienen vaporera mucho mejor yo improvise en mi express flor así si no consiguen algo o tienen vaporera simplemente cozanla en agua hirviendo por 10 minutos a esta le puse la tapa pero no le puse el pivote dejaremos cocer por 10 minutos a puro vapor ya está lista las abro con cuidado y sacamos la coliflor vamos a preparar un caldillo básico le pondré un diente de ajo un trozo de cebolla medio kilogramos de jitomate cortado en trozos y lo vamos a licuar con medio litro de agua le pondré un poco de sal pondremos a calentar en una cacerola y vamos a poner el jitomate colándolo le agregaré un litro más de agua unas pimientas y clavos de olor opcionalmente y al gusto consomé de pollo vamos a hacer la coliflor en trocitos de esta manera para esta receta usé media coliflor grande me salieron 2 tazas le pondré 100 gramos de queso panela cortado en cuadritos pequeños más o menos del tamaño de la coliflor le agregaré un poco de sal al gusto un toque de pimienta y mezclamos ahora pondremos una cucharada de harina de trigo esta nos sirve para que se pegue mejor el huevo usaré 2 huevos los pondremos en cualquier tipo de batidora ya sea de pedestal o de mano simplemente los dejamos batir por unos 5 minutos hasta que la mezcla forme picos de esta manera quedará se tiene que poner la mezcla espumosa ahora agregamos 2 cucharadas de harina en movimientos envolventes esto nos va a dar una estabilidad para que la mezcla no se baje ahora agregamos la coliflor por una orilla mezclamos suavemente muy poco solo para incorporar entre menos la movamos esto es mejor así nos queda ahora tomaremos una porción con una cuchara y pondremos a freír en una sartén con abundante aceite caliente vamos a dejar que se frían y se dolen pondremos tantas como quepan en la sartén cuando vean que estén doradas por las orillas las vamos a voltear noten como van quedando dejaremos que se cosan y dolen por el otro lado estas ya están y las pongo encima de las otras para que se vayan a escurrir un poco pondremos más tortitas noten que llevo varias tortitas y mientras no mueva más la mezcla así se nos queda ya que escurrieron un poco las sacaremos en un plato con papel absorbente ya están listas las pondremos como es así solas o ponerlas en nuestro caldillo yo les recomiendo que las agreguen en el caldillo antes de servir por un minuto para que hierva junto con todo así nos quedan vean que buena pinta tiene al final las pruebo y les comento que tal quedaron que te parecieron las recetas ya viste que están buenísimas con las características que tenemos platillos muy económicos ya que las verduras suelen ser más económicas que cuando utilizamos carne tenemos platillos muy nutritivos ya que las verduras tenemos muchísimos vitaminas y minerales y parte de las fibras que contienen propiamente cada una de las verduras más variables ya que en las verduras podemos jugar muchísimo con los ingredientes así que estos platillos de menú semanales con muchísimas verduras están realmente buenísimos y si quieres otro vídeo más una tercera parte de menú con puras verduras pues bueno ya sabes necesito que me dejes tu comentario es importantísimo recuerda apoyar al canal dejando tu pulgar arriba suscríbete para que lleguemos a los 2 millones ya estamos cerquita así que recuerda suscribirte no te olvides de compartir en tus redes sociales y ya sabes que en la cajera de descripción te voy a estar dejando muchísimas recetas afines tenemos muchísimos menús semanales más, más de 20 que puedes encontrar de acorde a tus gustos ya sabes que aquí en pantalla te dejo alguna notificación para que veas alguno para ver cualquiera de ellas simplemente dale click en la ventanita y te voy a llevar de inmediato a que lo hagas así que por lo pronto es todo nos vemos a la próxima chao